Bienvenidos a Coahuila, aquí está el PRI. ¿Cómo están? Déjenme les platico que aquí en Coahuila el PRI gobierna y gobierna bien. Acompáñenme a conocer esta importante obra que el gobierno del PRI hizo aquí en la región carbonífera. El paso superior carretera 57, Álvaro Obregón, Pérez Treviño, es una obra anhelada por muchos habitantes de la región. Soy Carlos Morales Villarreal, militante de hace muchos años del partido, y quiero hablar de una obra muy importante de Sabinas Coahuila sobre la carretera Federal 57. Es de muy alta velocidad y pasa mucho tráfico pesado, ya que esta carretera va a dar a Piedras Negras y a Cuña, entonces es una carretera internacional. Y se estaba solicitando hace mucho tiempo, por parte de la ciudadanía en general, que se hiciera un puente a desnivel o elevado, cualquiera de las dos cosas. Gracias a esta obra y a la fluidez de las 24 horas del día, es que empresarios, habitantes y productores de esta región pueden ejercer su derecho de libre tránsito y así poder llegar a tiempo a sus destinos. Coahuila siempre ha sido un estado PRIista. Hoy, gracias a los gobiernos del PRI, es que somos un estado moderno, con empleo y seguridad. Aquí, en Saltillo, la capital del estado, existe una importantísima obra que cambiará el rumbo de miles de niñas, niños y jóvenes. El Multideportivo El Sarape es una obra importantísima para nosotros la juventud, brindándonos espacios donde fomentar el deporte y la recreación. Acompáñenme a ver cómo esta obra beneficia de manera directa a más de 60 mil familias de la ciudad. Aquí, la juventud, podemos jugar baloncesto profesional en instalaciones de primera como esta. Aprender a jugar fútbol, soccer, natación, box, activación física, venir al gimnasio, entre muchas otras actividades deportivas y culturales. Mi nombre es Gerardo Martínez, soy saltillense y gracias a obras como el Multideportivo El Sarape, hoy puedo venir con mis amigos a hacer deporte. Aquí está el PRI, en salud, seguridad, desarrollo social y en hacerle sentir a su gente un estado, orgullosos de vivir en él. Y cómo no estar orgullosos de ser del PRI, por siempre. PRI, el partido de México.